La concejala de festejos Paloma Santillán ha adelantado algunos detalles de una de las novedades del programa de fiestas de Torrelavega que se celebrarán entre el 8 y el 17 de agosto. Esta novedad es la celebración de un mercado renacentista que se instalará desde la tarde del día 8 hasta la noche del día 11 de agosto. Según ha explicado Santillán, el Boletín Oficial de Cantabria ha publicado ya el anuncio de licitación, procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación de dicho mercado. Las solicitudes de las empresas interesadas deben presentarse en el plazo de 15 días y el caro mínimo que se establece es de 2.000 euros. El objetivo de este cambio de temática del mercado que tradicionalmente se viene instalando durante las fiestas de la patrona es, ha dicho la responsable de festejos, dar un aire diferente a las fiestas y ofrecer a los torrelavegenses y a los miles de visitantes que acuden a la ciudad durante estos días una iniciativa novedosa, diferente y que se convierta en un aliciente para acercarse y participar en los diferentes actos que se están programando para esos días. Por otro lado, Santillán se ha referido a dos eventos importantes de las fiestas de la Virgen Grande, el cartel y la Gala Floral, y ha recordado que hasta el próximo 9 de mayo está abierto el plazo para presentar los trabajos con los que optar a ser el cartel anunciador de esta edición de las fiestas y para inscribirse en la Gala Floral. Por último, Paloma Santillán ha hecho un llamamiento a la participación en los dos concursos convocados por el Ayuntamiento de Torrelavega con motivo de las fiestas de la Virgen Grande 2014.